bienvenidos a un nuevo vídeo la mañana del 7 de enero del año 2023 usuarios en redes sociales reportaron que dos vagones de uno de los trenes de la línea número 3 del sistema de transporte colectivo metro había chocado entre las estaciones potrero y la raza suspendiendo el servicio de las estaciones indios verdes y la estación guerrero a través de twitter el metro informó que no ofrecería servicio en la terminal de indios verdes ya que personal se encontraba laborando dentro de la zona del incidente asimismo según los primeros reportes por parte de las autoridades tras el choque de los vagones de la línea número 3 lamentablemente una persona perdió la vida por este percance de igual manera las autoridades de seguridad confirmaron el deceso de este usuario y la liberación de cuatro personas prensadas tras el choque de los vagones de esta línea del metro de igual manera ya se ha publicado una lista completa de algunas de las personas lesionadas atendidas y trasladadas después de este choque en el metro hasta el momento se tiene un recuento de 59 personas heridas trasladadas a diferentes hospitales de la ciudad con esto ya serían cuatro veces en las que el metro de la ciudad de mexico tiene algún percance que termine en choque el primero de ellos en 1972 posteriormente en el año 2015 en el año 2020 y ahora en pleno 2023 sería la cuarta ocasión en la que choque el metro una foto difundida en redes sociales muestra el interior de uno de los vagones accidentados y es que en ella podemos apreciar la parte superior del vagón totalmente abollada y con muchos tubos doblados por la fuerza del choque esta imagen fue tomada por uno de los pasajeros que viajaba en el vagón que chocó entre las estaciones potrero y la raza a continuación te voy a dejar unas pequeñas grabaciones que lograron ser captadas momentos después de este incidente dentro del metro de la ciudad de mexico yo explotó quién sabe quién sabe que les habrá para que a los demás i Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿A dónde te dirigías? Gracias. 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 Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias. 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 Gracias.